Necesito escucharte Hace tiempo no escucho tu voz Has dejado de hablarme Necesito tu intervención Quiero que transformes Lo que hay en mí Ven y borra mi pasado Hazme nuevo en ti Háblame papá Llega como lluvia en el desierto Que tu espíritu sea mi alimento Que tu fuego me queme por dentro Desesperado estoy Háblame papá Yo quiero sentirte como el viento Ven que yo sin ti me estoy odiendo Como un barco a la deriva Necesito escucharte Hace tiempo no escucho tu voz Has dejado de hablarme Necesito tu intervención Quiero que transformes Quiero que transformes Lo que hay en mí Oh ven y borra mi pasado Oh ven y borra mi pasado Estoy Háblame papá 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 Yo quiero sentirte como el viento Ve que yo sin ti me estoy odiendo Como un barco a la deriva ¡Suscríbete!